Los Reyes Magos Son mayores y tienen que cuidarse Aún así, Melchor, Gaspar y Baltasar Van a intentar entrar en tu corazón Te voy a contar una pequeña historia De la que nosotros fuimos protagonistas Hace muchos años salimos de Oriente Guiados por una estrella hasta el portal de Belén Allí acababa de nacer un niño Lleno de paz y amor Sus padres, José y María Le pusieron de nombre Jesús La estrella brillaba tanto Que atrajo a los pastores y gente del lugar Le llevaron leña para hacer fuego Mantas y algún pequeño obsequio en su zurrón Nosotros le ofrecimos oro, incienso y mirra Ese niño creció y cambió el mundo Quería a todas las personas como si fueran sus hermanos No le importaba que fueran ricos o pobres Guapos, feos o influencers Y en día de hoy Mi deseo es que seas feliz y paz en el corazón Buenas, buenas Baltasar el año pasado me pidió con mucha ilusión Un móvil de esos que tiene en cámara con vídeo Y como se portó bastante bien Se lo regalé Para darle una sorpresa Lo dejé bajo la silla del camello Menos mal que también es mago Y fíjate Durante este año Hemos aprendido a hacer vídeos para mandarte estos mensajes Mi deseo Que la ilusión sea tu compañera Por favor Mucho bla 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 Pero ya se pierde la tradición A ver ¿Te has portado bien? ¿Has estudiado mucho? ¿Has comido de forma saludable? Fantástico Ahora sí que sí Somos magos Y sabemos que has dicho a todos que sí Aunque entre la Play Los mensajes de Itaca Las verduritas verdes No sé, no sé Pero como son pequeñitas cosas Y a la vez las vas a corregir Nosotros Nuestros jóvenes ayudantes Te llevarán un pequeño detalle Melchor te quiere ver feliz Gaspar le encanta verte con ilusión Y yo, Baltasar Te deseo sonrisas llenas de esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!